Las compañías aéreas rusas Aeroflot y Transaero han decidido dar órdenes de volver a Moscú a los vuelos 504 y 311 con destino a teléfono a BIP debido a los riesgos vinculados con el conflicto palestino-israelí. El avión de Transaero, con 52 pasajeros a bordo, debía aterrizar en el aeropuerto Ben Gurion a las 23.50 hora local, pero cuando sobrevolaba la provincia de Rostov, en el sur de Rusia, ha cambiado de rumbo y ha iniciado el regreso al aeropuerto de origen. Un portavoz de Aeroflot informó a la agencia Rianovosti que la aeronave dio media vuelta cuando volaba encima del Mar Negro. El vuelo de la aerolínea con destino a Israel que debía salir el miércoles por la mañana será aplazado hasta las 3 de la tarde, agregó. Ambas compañías aéreas, las más importantes de Rusia, han prometido a sus clientes que les devolverán el importe completo de los pasajes. Anteriormente la Agencia Europea de Seguridad Aérea, EASA por sus siglas en inglés, exhortó a las líneas aéreas de Europa a cancelar todos vuelos a Telefonovib debido a la inseguridad en Israel. La recomendación afecta a todas las compañías aéreas europeas, precisó el portavoz de EASA citado por la agencia Reuters. Siguiendo la tendencia general, la empresa Air Canada también canceló sus vuelos a Israel, informa Reuters. El despegue del vuelo Toronto Telefonovib, previsto para las 22.10 GMT, ha sido suspendido y tampoco despegará el avión de regreso a Toronto planificado para este miércoles. Estas medidas de emergencia están vinculadas con el impacto de un misil palestino contra una vivienda en la ciudad israelí de Yehu, cercana al aeropuerto internacional Ben Hurion. Mientras tanto, el ministro de Transporte e Infraestructuras de Israel, Israel Katz, aseguró a la prensa que las líneas aéreas norteamericanas no tienen motivos para cancelar sus vuelos y fomentar el terror.